Taller 10, historia de vida en una galería fotográfica de las competencias socioemocionales, actividades grupales para trabajar con la familia. Objetivo, analizar el proyecto de vida familiar, materiales, fotos personales, recortes revistas que representan diversas formas de vida, profesiones, roles, ocupaciones, trabajo, entre otros. Cartulinas blancas de 5 por 20 centímetros, marcadores. El tiempo se lleva aproximadamente dos horas, participantes, estudiantes, docentes, profesionales del DS, padres, madres, representantes legales. Descripción, explique que el trabajo a realizar busca identificar aspectos relevantes del proyecto de vida familiar y a su vez proyecciones de vida de sus miembros. Informe que el objetivo no es comprar ninguna estructura familiar o sus viviendas. Solicite que se reúna la familia que ha asistido al taller, recorte y coloque las fotos e imágenes en lugares visibles del salón de clase. Entregue a cada familia 10 cartulinas para que escriban lo positivo y lo negativo a las imágenes que han seleccionado. Promuevan una discusión respetuosa entre familia acerca de los motivos que tienen para etiquetar de positivo o negativo los roles, trabajos, profesiones e imágenes seleccionadas. Analizar cuáles de estas razones provienen de prejuicio o paradigma. Cierre reflexión, anime a que las familias compartan sus descubrimientos y desafiarlos a seguir profundizando en temas vinculados a la construcción de su proyecto de vida familiar. Sugerencia, garantice el manejo respetuoso de las creencias y valores.